para hacer un ordenador gaming en mi habitación de las de la serie po alex irás como lo vas a hacer si están en segundo piso y se necesitan que sí pues si no sé qué que si no sé cuántos y yo te digo ya pero vamos a hacer una cosa muy importante hoy y la cosa que vamos a hacer es ir al segundo al piso de abajo del todo y vamos a colocar slabs en el techo en todos los lados del techo para que así podamos pues hacer eso ahora creo abro cofre y bueno esto lo voy a necesitar ya de primeras que más necesito de aquí nada más se pueden hacer el slabs con esto a ver no me podía mover le estaba dando balacios todas las slabs vale 42 al menos vamos a cubrir un poco del piso de abajo irás alex porque cubres primero porque mira tú haces esto y no se ve mucho pero pero algo algo haré con esto vale para poder algo haría con esto para que pueda funcionar lo que es el invento vale continuamos colocando las slabs y creo que voy a necesitar muchas más solo que de estas no las voy a utilizar vale colocamos eso y con rellenar esa zona ya me vale yo creo que ya me vale solo porque más que nada es para hacer eso y se ha ocurrido que en esa zona de ahí a ver tengo glowstone creo que sí vale tenía aquí bastante con con 8 de glowstone así mira me voy a graf de ar un hue un par de 18 no voy a necesitar unas cuantas 18 venga y nos dará para 4 de glowstone bueno 30 y pico nos hemos llegado al final bueno hacemos un más unos cuantos 8 y nos apañamos ya ahora haremos ahora haremos el de esto a por cierto un día de estos haré un bunker aquí en el minecraft así que si queréis que lo haga más rápido aún pues darle a like y suscribiros si no lo estáis porque si no los vídeos tardan tardó más en subirlos y todo eso y las que infringen no suscribirse pues no lo sé pero algo infringirá vale recogemos todas las antorchas para que esté iluminado esto voy a colocar por aquí bastante antorcheo irás porque sólo en tu cuarto y en el del pol no a no que éste es el del pol coño que me lo estoy liando a mí mismo y estoy mejorando el cuarto del polo o le voy a colocar aquí una me metió en el cuarto del pola mejorarlo y todo si mira que soy tonto de verdad pues mira toma y esto lo coloco acá vale colocamos esto por acá esto por acá y aquí tenemos una habitación así un poco una zona así de chill de chill out vale vamos para dentro y vamos a hacer los crafteos pero antes tenemos que ir a por madera así que vamos a me falta algo o me falta algo siempre tengo me tiene que faltar uno de los materiales y uno de los que más necesito para hoy es madera porque tengo que hacer un ordenador irás álex que vas a hacer un ordenador antiguo o que porque si utilizas madera y yo te digo no no haré uno gamer pero de una pantalla no no de dos y soy tonto porque tire el otro día el casco de de ese que tiene como cuadraditos así que ajuste sólo aquí saco los cascos las decoraciones estas no infringen en nada la serie no lo estoy utilizando los cascos ni nada sólo son construcciones sólo son de construcción típica así así que sólo necesito más salía y algo raro sigo grabando no vale vale sigo grabando me ha salido de golpe hay una cosa en la pan vale vamos a volver para casa aquí te nos guía la muralla que asco de lo que nos ha quedado aquí si es que no me quedo tranquilo hasta que no lo qué asco que es esto vale voy a coger un poco de roca de aquí por si acaso la necesito luego para algo me están saliendo cosas raras aquí ahora mismo no sé por qué ha sido apagar y encender el teléfono móvil a ver si se me ponía bien o mal y de golpe me están saliendo aquí cosas raras no sé ya lo arreglaré pero ahora estoy grabando y no tengo ganas de hacer un corte y todo eso así que sacamos de aquí la roquita sacamos la roca sacamos la roca y vamos sigo grabando aquí vale sí es que están habiendo estos problemillas que me sale cosas raras en la pantalla y no no tengo ganas de que me salga mientras estoy grabando aquí de tranqui de puta madre de golpe me aparece ahí una pantalla diciendo jeje que tal muy buenas quieres activar esto y yo le digo pues te mando un poquito a la mierda no porque básicamente es verdad me está ahí tocando las los cojones a unos niveles que bueno voy a tener que quitar esto y mover mi cama de sitio me llevo todos los libros a ver la cama la voy a volver a poner ahora mismo pero la pongo un poquito así en sí aquí así aquí vale irás porque álex le has tanto bueno no aquí qué cojones qué qué es esto pero qué es esto no puede ser tío de verdad me están fastidiando aquí el vídeo me está saliendo eso todo el rato en web desconocida no sé qué no sé cuántos que se toquen los huevitos también hostia que me manden es y lo peor de todo es que luego tengo que ver un directo de un youtuber ya muy conocido llamado vegeta espero que eso no me salga mientras porque a mí me gusta ver los directos tranquilamente vale he quitado esto esto es necesario quitarlo y las alex porque a no que no se necesitan dos de hierro se necesitan tres bueno el tercero lo crafteo yo si el vinito barato del uso si canto esto es porque es una canción muy típica de cámara muy típica no o sea que la crearon por un meme de de karmaland que es la serie que estoy viendo yo actualmente de youtubers muy famosa mucha gente la ve y os la recomiendo a mogollón y las alex eres tonto les está regalando audiencia no sé qué pues tampoco es tanta porque somos poquitos aquí en el canal así que tampoco te pienses que mucha vale esto es lo que necesito ahora nos metemos por acá un huesito me vale nos metemos por acá hacemos esto a claro que me lo he dejado por acá y esto también vale nos metemos aquí y hacemos esto más esto y nos dan esto vale esto lo guardo por acá esto también no tengo nada más por aquí no vale entonces crafteamos por aquí lo que son los lo que necesito ahora mogollón de palos y hacemos 1 2 y 3 y las paquetes no 44 perdón y espera que aún nos falta más madera o podemos hacer un apaño bueno creo que sí que se puede hacer un apaño aún pero no sé no ya es que voy a por la madera y ya me lo quito de encima porque si voy a estar ya dos por tres voy a por madera voy a por madera llevamos 13 minutos lo siento gente espero que no se esté dando mucho tostón a co es que estoy aquí intentando hacerlo lo más chulo que puedo y entonces vale cojemos todo vale cojemos todo lo siento eh coño no he venido aquí los tornudos de la vida ahí Coño, me he quedado aquí Bueno, bueno A ver, vamos Pa' casa Y, a ver Cogemos Bueno, otra vez Bueno, gente, lo siento mucho Si os está pasando Es que yo sé que vosotros también lo estáis viendo Lo siento mucho Y espero que no pase como antes Porque antes me marcó un episodio Con mi hermano de una hora Él también, por suerte, él también estaba grabando Y a mí el vídeo no se me ponía Que era un vídeo no válido Sin miniatura, no sé qué Y que no ha funcionado el vídeo, vamos Vale, hacemos esto Y vamos pa' casa Y continuamos Y continuamos Hostia Que me acabo de acordar Si es que soy tontito Que no tengo que hacer Hostia Hostia Ah, pero creo que lo voy a arreglar Vale Una cosa mía, eh Gente, tranquilos Gracias Gracias. Creo que lo voy a hacer así, a ver. Si no, por si acaso me llevo lana, esto, esto, esto y me apaño por si acaso. Porque si me equivoco ahora ya es la hostia, pero bueno. Bueno, como no tengo estandarte gris, estoy intentando hacer un apaño. Vale, metemos esto. Vale, metemos esto. Ah, hostia, soy tonto. Soy tonto, a ver. Soy tonto, a ver, comprobamos si soy tonto. Efectivamente, soy tonto. Y no lo digo en sentido de jijijaja. Lo digo en sentido de que estoy enfadado porque la he liado. Vale, pues tengo que hacer un mogollón de estos. Y ya. Vale, hacemos un montón de estos. Solo me da para uno. Pero, pero esto que es. No, me digas que tengo que ir a por más tinte negro. No, no, no. Mira, ¿sabéis qué? Gente, esto, esto no se ha visto. Esto no lo he visto, ¿vale? Vosotros no he visto esto, ¿vale? Vale, esto lo dejo por acá. Vale, saco. Esto no lo ha visto nadie, ¿vale? Esto no lo ha visto nadie. Ajustes creativos supervincia. Nadie lo ha visto. Esto nadie lo ha visto ni lo ha oído ni nada, ¿vale? Uy, qué raro. Tenía más, ¿eh? Hostia, lo tenía en el bolsillito bien metido, ¿no? Seguramente que sí. Así que vale. Esto por acá y esto por acá. Vale, tintamos toda la lana. Así, así, así. Así, 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 así. Vale. Nos guardamos la que nos queda. Y hacemos uno, dos y tres. Ahora sí. Bueno, otra vez esto para tocar las bolas. Muy bien. Perfecto. Hostia. Te felicito. Hostia, el creador de lo que sale ahí le felicito. En verdad le quiero partir la cara, pero bueno. Si lo llego a ver por la calle le meto una batada en las partes. ¿Por qué no para de salirme cada dos por tres eso? Y una cosa rara, pero bueno. Que continuemos. Vale, no tengo tinte blanco aquí en el inventario. Perfecto. Hostia. No seré yo aquí el dios de Minecraft, que me falta de todo, pero no lo tengo en el inventario, pero lo tengo. Bueno, bueno. Ah, vale, vale. Hostia, hostia. Falta decirlo para que luego no me lo encuentre, ¿eh? Falta decir, voy a hacer bien esto para que luego me salga un trocito de caca. A ver, primero voy a abrir el cofre este de la lana y vamos a guardar los estandartes estos que nos han salido mal. Que me he confundido porque los he hecho negros en vez de blancos el borde. Que es como se hace. Y espérate tú, que aún nos falta hacer todo lo demás del ordenador. O sea, tócate los huevos. Vale, tenemos que ponerle esto. Y ya está. Ya está, tenemos las partes del ordenador. Espérate. ¿Sabes qué? Paso de subir arriba. Me hago una mesa de crafteo y cada vez que tenga que craftear algo... Mira, mira. Soy tonto. A veces. Mira, esta se la dejamos aquí al pol. Aquí encima. Para que se ahogue. Bueno, bueno. Que duermo en su cama. No, no, no. Voy a poner punto establecimiento aquí. Vale, solo se puede dormir por la noche. Ya lo sé, hostia. Hacemos slaps. Espero nunca más tener que hacer esto. A no ser que sea en otra serie. Me refiero a esta, eh. No en otra de Poalex. O... O un... No. De verdad. Encima se me pone esto. Vale. Vale, vale. Espera, ahí puse alfombra porque como ahora tenga que poner ahí alfomb... Tenga que cambiarlo por alfombra, las slaps... Es que ya es para pegarme... Sí, adjudicado es alfombra. Pues nada. A quitar eso y a poner alfombra. Que vamos, que el Minecraft le encanta tocar los huevos. Cuando no es una cosa es otra. Y cuando es una cosa es la otra. Es que a ver, a ver. A ver, Minecraft. A ver. Si es que yo soy bueno construyendo. No soy el mejor, pero tampoco soy el más malo. Que mi hermano... Mi hermano ha mejorado, ahora lo digo. En construcción. Porque antes construía como... De pura pena. Irás. ¿En serio, Alex, insultas a tu hermano? No lo estoy insultando. Solo estoy diciendo que construía fatal de los fatales. Ya está. No me gustaban sus construcciones de antes. Eh, sí. Mi cama la tengo que mover al otro lado. O sea, aquí. Y creo que hasta la pondré... Aquí. Muy bien. Perfecto. Joder. Joder. Es que siempre igual, tío. De verdad. Chicos, lo siento, eh. De verdad. Es por fastidiaros aquí la experiencia de YouTube. Y si eres nuevo en mi canal, suscríbete y dale a like. Joder. Que es gratis. No te vale nada. Y aunque te suscribas... Pues que es gratis. Joder. Hostia. Vale. Lo veía todo transparente por un segundo. Vale. Les equipamos a las armaduras sus cascos. Vamos a por los pistones. ¿Dónde están los pistones? Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué está pasando? Pues nada. Craftear unos pistones nuevos. Porque vamos. Me desaparece todo. Sacamos redstone. Y venga. Craftear otros pistones. Haré uno. Haré dos ya. Solo porque sí. Pero es que a ver. ¿Cuánta madera me queda? 10. Fue un poquito justo. Vale. Y este me sobra. Así que lo tiramos por acá. Vale. A ver. A ver. Entramos aquí. ¿Qué crafteo más necesito? Ah, sí. Antorchas de redstone. Un par de ellas. Por si acaso. Y ya. Yo creo que ya. Que ya. Hasta ahora solo queda un poco ingenio. Y imaginación. Así que vale. 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 Bueno. Que encima me equivoco y todo. Vale. Cogemos esto. Colocamos por aquí. Bueno. Bueno. Que encima no es así. Da igual. Mira. La colocamos así. Como a mí me gusta. Porque yo veo un tutorial que la ponían de otro lado. Para que quedara más bonito. Pero mira. A mí. Me da igual. Me da completamente igual ya. El día que me salga esto bien. De verdad. El día que me salga esto bien. Bien. Voy a celebrar un concierto y todo. Para. Para celebrarlo. El día que me salga esto bien. De verdad. Como bien. Me está. Me está saliendo. Vale. Colocamos esto por acá. He dicho que colocamos esto. Esto más que nada es para hacer un apaño. Vale. Vale. Metemos esto por acá. Meto esto por acá. Por ejemplo. Bueno. Era de esperar. Vale. Gente. Lo siento mucho. Pero era de esperar. Y ya lo sabemos. Nos tenemos que esperar un momento. A que se cargue el Minecraft. Un segundo. Y espero no liarla. Luego. Por ahora. Me está saliendo bien. El mecanismo. No. En la construcción. Solo hace falta unos. Hostia. Es verdad. Me faltan unos barriles. Bueno. Da igual. Ya nos apañaremos. Sí, está saliendo bien Bien, hostia Hostia que nos la sacamos, eh, gente Vale, cogemos esto, metemos por acá Oh, oh, sí, oh, sí Está saliendo como yo quería Sí, está saliendo bien ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Ah, vale, está dentro de mi inventario Sea porque lo tendría lleno Quiero creer eso No por cualquier buco o algo Pero bueno Oh, esto ya es el seta, eh, las tres pantallitas típicas De youtuber De un youtuber típico que tiene las tres pantallitas Una para el directo, una para el Minecraft Y otra para enseñar su cara o para editar algo o eso Pues esas son las pantallitas Lana gris Vale, se me ocurrió una cosa Me hice poner barril esta vez Vale, ¿dónde está? Ah, aquí sacamos tres De cuero Que es lo que necesito Coño, me he pasado aquí, eh Vale, tres Y hacemos tres Solo me deja hacer dos, en serio Esto no lo ha visto nadie Tampoco Esto no lo ha visto nadie Eh Palos Vale, esto no lo ha visto nadie, ¿vale? Esto Esto No ha pasado nada Continuamos Dejamos por aquí la lana Solo nos llevamos tres Ahora ya son las típicas pantallas Pero falta algo, ¿no? Falta el teclado El típico tecladito Pues del set up Para terminarlo Así que quedaría Poner por aquí Un Una alfombra, vale Pues nada Otra alfombrita Vamos para arriba La crafteamos Y ya está Es que ya está Sí, es sencillo Lo único que da un tol tostón Subir y bajar Y las Alex ¿Por qué no te hiciste La zona de cofres Ahí abajo? Porque No pude, ¿vale? Porque me dio la gana, ¿vale? Ya está Una Ah, bueno Que encima me lo he dejado aquí ¿No? Muy bien Hostia Soy aquí el mejor de Minecraft A ver Siempre me pasa lo mismo Pero bueno A ver Cogemos Guardamos por aquí Las alfombras Que nos queden Cogemos esto Vamos para abajo Y ahora Continuamos Es que Es Sencillo Y a la vez Difícil Y dirás ¿Cómo puede ser Sencillo Y a la vez Difícil? Pues no lo sé La verdad Pero él lo es Así que vamos Vamos a ver Aquí está El soporte De armaduras Coño Que la gaza Dao ahí Sacamos Por acá Esto Equipar Vale Sacamos Por acá Esto Vale Sacamos La antorcha Redstone Bloque Bueno Sacamos Bloques Porque Veo Que vamos A estar Un arte Una eternidad Si tenemos Que hacerlo Por nosotros Rompemos Todo Antorcha Y ya está Chicos Esto es Esto es El vídeo De hoy Espero que os sea Encantado Pero por aquí No ha acabado La cosa Aún Falta un poquito Bueno La decoración De aquí arriba Extra Que mira Tenemos ya El ordenador Así Gaming Para editar Para editar Los vídeos Aquí Venga Venga Vamos Hostia Aquí podemos Hacernos un Aquí no hay Quien viva En un futuro Claro Ahora mismo No Porque Claro Como mucha gente La que me ve No le da like Y no se Suscribe Pues claro No podemos Hacerlo Si no le das A like Ahora mismo Y te Suscribes Claro A ver Cogemos Por aquí Esto Metemos Por aquí Esto Y vale El casco Este de oro Lo dejamos Por acá Porque Ahora mismo No lo necesito Para nada Esto Lo dejamos Por acá A bloques Y Poca cosa Más Los pistones También Necesito Tres De trampillas De estas Bueno No 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 hace falta Que gaste Trampillas Porque estas Las tengo Guardadas Para un futuro Vídeo Que quiero Hacer una Decoración Pero no me acuerdo Cómo se hace Pero lo haremos En un próximo Vídeo A ver Guardamos Por aquí La roca Antes de nada Porque luego La busco Y no la encuentro O la tengo Que tirar O algo Vale Iron Por aquí Esto Donde La lana Los Y los Colorantes Y el libro Los libros De las antiguas Estanterías Los dejamos Ahí Vale Y Esas flechas Que yo Ahí De cinco Flechas No Olé Olé Los caracoles Vale Vale Se me había quedado Parado Por un Segundo Espero que esto Se esté grabando Bien Hostia Ajá 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 Esto no lo quiero ver Esto no lo quiero ver Ups Perdón Gente Es que estaba Mirando ahí Una cosa Y Lo siento Vale Se está cargando El minecraft Vale Se me carga Y Esto Tenemos el De esto Pero No lo vamos a utilizar El Asalto este Ahora Mismo Porque Si no me durará Una hora de vídeo Y no tengo ganas Pues de grabar Una hora de vídeo Y tenemos aquí Nuestro Shut up Gaming Para aquí Pues sentarte tú Aquí Pim pam Pim pam Hostia Hostia Soy el mejor Joder Guau Soy el mejor Hostia O sea Me siento aquí En mi cama Y me pongo a jugar Aquí al fortnite O al minecraft Jeje Buena idea Que he tenido Pues chicos Esto sería Todo por hoy Espero que os haya gustado Si es así Compártidlo Compártidlo Con vuestros amigos Sobre todo Con vuestras amigas No sé si dejar La cama aquí Si si La voy a dejar Acá Y aquí tenemos El setup gaming Lo voy a dejar Aquí en mi habitación Y voy a dejarlo Mirando Hacia la pantalla Del ordenador Porque si Porque me gusta Y al final Ha quedado Una maravilla Así que chicos Por aquí Vamos a despedir El video Espero que os haya gustado Dale like Y suscribíos Así que Chao Chao Bacalao Bacalao Gracias por ver el video